Hola, hola mi gente, miren, gracias a Dios vamos a almorzar, miren, un rico azurro blanco, una chuleta, y miren, una rica ensalada, mayoquecho, y unas ricas habichuelas, miren, miren, que ricas las habichuelas, miren, vamos a estarle poniendo aquí al arrocito, como todo salvadoreño, comiendo así frijoles, miren, que deliciosa, miren. Bien rico, miren. Vamos a estar echando esto a la ensalada, miren que rico. Miren, que delicioso. Aquí una, una mi hermana que me ha invitado a comer, miren que rico. Miren, que delicioso, miren. Miren, que rica habichuela. Es más, esto, esto está en otro color. ¿Cuál? No son igual. Miren, que rico el tomate. Veo. Ay, mi gente, es difícil la gente. Es un TikTok con un compañero de trabajo. Y ahí, alguien me puso ahí, que yo era viejita, que no sé qué. A mí me da lo mismo lo que digan, la gente. Hasta hoy, gracias a Dios, no paso por lo que la gente diga. Y aquí, con el permiso, alimentándose. Mira, la joven de la vaceta. Sí, una buena clienta. ¿Qué gusta? No, los vacitos, pero yo jugué en este, que es un poco. Ese fue el de esos que te diste, el color. Sí, el shampoo. Sí, está muy... Colorado, vea. Sí, sí. Tienes que darte como un castaño. Ajá. Con un colorcito un poquito más... Más claro, vea. No, no, más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Que no, porque una... Para que te mache el pelo y cuando ya te empiezas a lavarse, te vea como bonito. Vea. Tienes unos ojos muy hermosos. Gracias. Este, no, ya me pidieron... Es que aquí porque es un poco, un poquito de shampoo que me trago. Ok. Y entonces ya mandé a traer el shampoo para ponérmelo todo completo. Pero el mismo color. Sí. Ah, bueno, ok. Para que me quede esta parte de aquí, ya ves que las canas son bien burras. Pero mira, te cubre las canas. Sí, las cubre. Ajá. Sí. Y no te seca el pelo. Ah, sí, con la plancha, con la despecadora. No, no, no. Cuando te lo pones, no te pone el pelo duro. No, 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 porque yo uso el acondicionador. No. Sí, porque... Sí, cuando te lo pongas, tienes que ponerlo como más por acá. Ajá. Sí. Pero sí te tapa bien las canas. Sí, me tapo. Gracias. Entonces, mi gente, como lo decía, hasta hoy, nunca he vivido por lo que dice la gente. Mira lo mismo. Ahí me pusieron que yo era una viejita, que no sé qué. La persona que lo hizo pensó que yo me iba a molestar. No. ¿Para qué? De eso se tratan las redes sociales. Estoy acostumbrada. En el canal de YouTube, que la gente me liga cosas. Que hablen la gente. No me importa. Hay quienes que se burlan. A mí me da lo mismo, porque yo no vivo de la gente. Gracias a Dios, me da lo mismo que hablen.